El tiempo es a victoria 4-1, lo primero una valoración tanto del terreno de juego como como ha visto a sus chicos. Bueno pues la verdad que muy bien, nos hemos encontrado el campo en perfectas condiciones, tenía también muy buen recuerdo volviendo a casa y contentos con nuestra primera victoria. Es verdad que veníamos de una semana muy exigente en cuanto a minutaje para algunos futbolistas y contentos sobre todo por el derroche, porque nos vamos sin ningún lesionado, porque hoy por primera vez hemos visto Puerta, importante y las pretemporadas como digo yo no sirven de mucho, nada más que para acumular cargas ni cuando ganas ni cuando pierdes, así que bien. ¿En qué momento se encuentra el vestuario? Bueno pues estamos ahí trabajando muchísimo, muy tranquilos, sabiendo que el año va a ser muy largo, muy competitivo y cargando las pilas, cargando sobre todo energía a la gente para estar el día 13 en perfectas condiciones, para el debut en casa y metiendo poquito a poco conceptos y sobre todo energía en los jugadores. No sé si se han sorprendido del resultado de cómo han jugado todos, si se esperaba más, menos, de su línea. Bueno, como digo siempre las pretemporadas, os lo he dicho antes, para mí los resultados tienen poco valor, pero siempre es mejor ganar, el día que perdimos en Israel hace una semana te vas fastidiado porque pierdes en el último minuto sin merecerlo y hoy te vas más contento porque has ganado, pero lo importante es que ellos vayan poquito a poco asimilando lo que queremos. ¿Le queda mucho a este equipo para que se parezca a lo que quiere Borja Jiménez? Sí, sí, sí. Para hacer equipos es un proceso muy largo, yo siempre hablo de lo mismo, no es cuestión ni de un mes ni de dos, que un equipo asimile todo lo que pide un entrenador es cuestión de mucho más tiempo, seis, siete meses, un año, no existe en el fútbol, o sea que bueno, estamos en ese proceso, es la tercera semana juntos, nos queda muchísimo, gente que vendrá, gente que nos va a aportar y poco a poco, poco a poco. Bueno, hablabas de gente que vendrá, ¿qué posiciones ahora mismo son las más urgentes? Bueno, yo creo que a nivel numérico del centro del campo para adelante, sobre todo es donde más vamos a incorporar, nos queda algo en el lateral izquierdo, a ver si somos capaces de cerrarlo en poco tiempo, y luego bueno, ir valorando también un poco lo que nos ofrezca el mercado, pero sabiendo que de tres cuartos del campo hacia adelante, a nivel numérico nos faltan jugadores. ¿Y esta categoría, la segunda edición, que la conoces bien, sabes que es muy dura y muy larga? Sí, 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 al final 42 jornadas, yo siempre me pongo el objetivo de llegar a esa racha que tienen todos los equipos negativa, donde no ganas en un mes, que le pasa a todos los equipos, no es algo que yo diga si no está ahí, llegar con esa holgura que durante ese mes que tengas mal o que tiene todo el mundo, te permita estar tranquilo. Imagino también que contentos por haber podido participar en el centenario del Real Avila por esa vinculación personal, ¿cómo has sido el participar? Pues para mí es muy especial, he venido alguna vez al campo, pero muy poco, porque no me lo ha permitido el trabajo, pero volver a sentarme en mi banquillo, de hecho escribí a Rosa para que me lo guardara, pues es un día especial, estoy en mi casa con mi gente y súper contento. Importante, me imagino, también enfrentarse a un equipo que va a estar en la misma competición, que en teoría tiene que luchar por el ascenso, y yo creo que hoy se ha notado que estáis mucho más rodados, ¿no? Sí, es verdad que hemos empezado un poquito antes, que nosotros teníamos bastantes jugadores del filial, ellos también, creo que el Valladolid que nos vamos a encontrar en noviembre, cuando vayamos va a ser completamente diferente, también es un equipo donde he estado, donde le tengo un cariño especial y bueno, que les vaya fenomenal, excepto cuando jueguen con nosotros. Mister, no sé qué ha parecido la actuación de todos los jugadores, la edad de Mildurra va con tres asistencias, pero también la de Jorge Sainz, Diego, Alex Gil, los goleadores de hoy, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues es, como decía antes, lo importante es que Jorge haya podido aguantar 65-70 minutos en su primera semana, valoro muy positivamente todo el trabajo de Diego, Darío, que al final cuando toda esta gente ve puerta es muy importante, Dani sabemos el talento que tiene, lo determinante que puede ser con nosotros, yo siempre digo que a esos jugadores, a los que más tenemos que exigir, y es un chico fenomenal, estamos muy contentos, o estoy personalmente muy contento con él y con todos porque la predisposición al trabajo es muy grande. Gracias. Gracias.